Radio TV.mx presenta Hola, bienvenidos a este programa. Pues soy Letineri y aquí les damos la bienvenida a Mujeres Divinas. Y como es 28 de diciembre, pues me convertí en bruja. ¿Cómo estás, Gina? Yo muy bien. Hola, soy Gina Cárdenas y como es 28 de diciembre, pues me convertí en ángel. Bienvenidos, pues ya pasó la Navidad, ya recibimos el invierno, ya estamos en el invierno disfrutando del agua, de las emociones y de los sentimientos sanos. Así es, y pues celebrando también este día, el Día de los Santos Inocentes. Ah, sí. ¿Tú sabes la historia de por qué es de los Santos Inocentes? Sí. A ver, cuéntanos. Es porque, ¿te acuerdas que cuando el emperador, creo que es Herodes? Herodes, sí. Herodes, sí, le dijeron que, ¿qué crees? Que siempre, sí. Que ya nació el Mesías. Que ya nació el niño Dios. El que va a sustituir. El que te va a sustituir. Interpretó, ¿verdad? Como siempre interpretamos. Sí, claro. El que viene, que el que es el rey de reyes, entonces dijo, no, ¿cómo? El rey de reyes, solo yo. Entonces, manda matar a todos los niños. Y por eso es los Santos Inocentes, porque mandó matar a todos los niños y por eso es la huida de José María y el niño Dios a Egipto. De esta manera, pues festejamos los Santos Inocentes, que es que todos esos niños que murieron por la mano de Herodes, pero sobre todo en favor de que estuviera el niño Jesús vivo. Sí, y José se enteró porque un ángel le anunció. Un ángel, claro. Un ángel le anunció, córrele, vámonos. Que también fue Gabriel. También fue Gabriel. Ah, ese Gabriel siempre a la orden. Sí, sí, sí. Es como el chismosito del cielo. Siempre a la orden. Es el que anda llevando las buenas noticias. Córrele, porque necesitamos que salves al niño. Que salves al niño. Y se fueron a Egipto. Y se fueron a Egipto. Para que no lo vean, efectivamente. Y también lo de los Santos Reyes, que ni eran santos, ni eran reyes. Eran magos, ¿verdad? Eran magos, sí. Y que nunca vieron al niño Jesús. Ah, no, cuéntanos. No, no, no. Bueno, este, bueno, en muchas de las historias se dice que realmente llegaron a Belén, pero ya nunca pudieron, siguieron la luz, pero nunca, la estrella, pero este, tuvieron la certeza de que había ahí estado el niño Jesús y ya lo fueron a anunciar a sus diferentes lugares. Lugares donde ellos vivían. Así es. Sus lugares de origen. Sus lugares de origen. Sí, lo de la rosca también es muy bonito, ¿no? Es esconder en la rosca al niño y ver, este, y ver a dónde, ver quién lo encuentra. Algunas personas se enojan, ¿verdad? Yo siempre les decía, y hasta cuando yo estaba con las mojitas, se enojaban las mojitas. Pues es el niño Dios, porque te, ay, me trae el muñeco. Y es el niño Dios el que te está encontrando. Y unos hasta se lo comen. Sí, para contarlo para los tamales. Para contarlo para los tamales. Pero es una bendición que te salga el niño. A mí me encanta también que salga, porque es mucha abundancia. Así es. Lo guardo siempre en mi monedero todo el año y a mí me gusta, cada vez que me sale me siento muy afortunada. Y está bien que nos toque pagar los tamales. Y fíjate que en algunas, en algunas, pues, pastelerías, ya, ya han decidido ponerle otra muchas cosas, figuritas, porque inclusive yo tengo tres reyes magos, de que salieron dentro de una rosca, no me salió el niño, pero, este, salieron las figuritas. A mí me salían en los tinkis. Y les estoy hablando de hace mil quinientos años, pero me salían en los, en las pastelitos esos, este, marinera. Te salía un muñequito. Y puedes formar tu nacimiento, porque te salía, este, el niño, te salía el pesebre, la vaquita, el burrito, la Virgen María, San José, los reyes. Me encantaban esas figuritas. Todo, todo ese simbolismo que nos recuerda lo importante que es estar, pues, conectado con, con todos, este, porque tú sabes que los rayos, los reyes nos recuerdan que nosotros somos hombres, somos reyes y somos dioses, ¿no? Por el incienso, me acuerdo que mi mamá me contaba eso, ¿no? O el incienso y mirra. El oro, el incienso y la mirra. Oro como rey, este, incienso como Dios y mirra como hombre. Así es. Porque con la mirra es con lo que te embalsamaban cuando morías. Y el incienso, pues, es lo que ponemos para comunicarnos con la divinidad o con los seres trascendidos. Y el oro, pues, es, nos recuerda lo regio de, o sea, como la, lo lujo, la opulencia de los reyes. Así es. Entonces, pues, es realmente todo, cuando nosotros nos vamos, toda, toda esa simbología la vamos tomando, porque, sí, es muy bonito, ¿no? Te hablan del burrito, te hablan de la vaca y todo eso. Pero realmente el nacimiento, nacimiento, si tú quieres tener un nacimiento completo desde el punto de vista simbólico, es José, María, el niño Jesús, la estrella, el ángel y los reyes. Ah, qué bonito. Y siempre en casita, bueno, en casita, un cuevita como le hagas, pero con techo, porque simbólicamente nos, nos explicaban qué es, que mi hogar va a estar protegido durante todo el año, porque ves que ahora se procura, hay como alimentos así, sin la caquita. Entonces, aunque sea ponerle ahí una ramita para que tenga ese techo. Y en la cuestión simbólica, en la cuestión mágica, la cueva representa el interior de la madre tierra, ese cobijo, ese apoyo, esa estabilidad, como tener un lugar donde, donde estar dentro de mí, para estar saludable. Pues es exactamente lo que representa igual en el nacimiento, que tenga ese soporte de la tierra, o ese soporte, que a resumidas cuentas, si le pones casita de palitos, pues la tierra es la que te dio los árboles, ¿no? Ese soporte y que tú, tu familia, tenga ese cobijo de la tierra durante todo el año. Se ha ido perdiendo un poco, así lo observo, la costumbre de poner nacimientos. Yo me acuerdo que iba a Coyoacán a ver concursos de nacimientos en los viveros, no sé si todavía se sigue haciendo. Pues la verdad no sé, pero yo sí recuerdo que, pues cuando éramos niños, ¿te acuerdas? Y que le ponías el papelito plateado para que figurara el río, el espejito. Los peces ahí encima del espejito. Y era todo una, una labor que ibas haciendo, pues durante muchos días, porque no era cosa de poner el nacimiento en un día. Y contabas tus ahorros para comprar tus borriguitos. Sí, y era algo, pues muy, muy bonito. Todavía hay nacimientos que son en, acá por el sur, en la calle de Eugenia, hacen un nacimiento que toda la casa se vuelve nacimiento. Y hasta va la gente a verlo, ¿verdad? Va la gente a verlo. Es algo que ellos decidieron tener como una tradición. Y hay nacimientos muy, muy hermosos, pero lo importante es saber el, el pilar de la familia, ¿no? Es papá, mamá, aunque no los conozcas, aunque nunca los hayas visto, aunque uno se haya ido, es reconocerte como, como esa familia integral. Y que tienes un papá y una mamá. Que tienes tu papá y tu mamá. Y que, este, tienes esa guía que es la luz y ese ángel que te acompaña siempre. Así es. Y pues hoy vamos a hablar de, de los rituales para el año nuevo que ya está aquí a la vuelta de la esquina. Sobre todo pensando en lo que vamos, en los ciclos que vamos a cerrar para poder iniciar algo nuevo. Porque no podemos meter cosas nuevas al cajón si no hay espacio para hacerlo. Y tenemos que hacer espacio. Hace algunos, en septiembre, más o menos cuando entró el otoño, les puse el, les puse el reto del, del, del chón. Que era como limpiar nuestra, nuestro cajón de ropa interior y sacar durante bastantes días los chones que ya estaban medio moladones. Así es. Y otra ropa interior que también ya estuviera, que ya, ya no fuera muy servible. La pasión. La que ya, exactamente. ¿No? Sí, la que ya no, incluso calcetines que ya aprietan para afuera. Sí, sí, sí. Todo ese tipo de, de ropa que a veces uno va dejando ahí. Y, y esa vez, ¿sabes? Yo misma me sorprendí de cosas que estaban ahí. Y ocupas, y ocupas, y ocupas espacio. Y, pues, no viene lo nuevo. No viene lo nuevo. Pero, ¿por qué no cabe? Sí, porque tenemos puras cosquellen y nos ponemos, ¿no? De esto ya hemos hablado en otros programas. Entonces, pues, sigamos limpiando en los cajones, sigamos limpiando la, el clóset, sigamos limpiando el estante, la alacena, porque también luego a veces tenemos ya latas caducas, ¿no? Ah, sí. Es que ya no sabemos ni de qué son. Ni de qué son, o que ya perdieron las propiedades. O este, ahora que, ¿ves? Bueno, eso me recuerda a mi abuelita, que de los regalos de Navidad guardaba los papelitos, ¿no? Y yo lo decía. Para el año siguiente. Sí, así era mi abuelita. No, no, no guardes los papelitos. O sea, de verdad, no los guardes. Si quieres aprovecharlos, pues, llévalos a un área de reciclaje, dónalos, este, o algún lugar, pero es guardar y guardar y guardar. También mi abuelita lo guardaba. Y luego veías que al año siguiente volvía a, a estos regalos, los ponía con ese papel ya todo arrugadita. Sí, pero era, en mi abuelita era como un pensar que no iba a haber suficiente. En mi familia hay, en mi familia había muchas acrencias. Pues yo creo que también ese, ese, sin embargo, en los ejemplos, por ejemplo, del libro del secreto, había algo, me recuerdo una, una historia que decía, bueno, si no tienes para los regalos de Navidad, empieza por comprar el papel. Y de, de alguna manera le estás dando a tu cerebro la señal de que ya tengo el papel. A ver, ahora mandame. Ahora mandame el regalo. Y, y llegaba, generalmente llega. Entonces, sí, quitarnos esas ideas limitantes desde, ahora sí, desde ahorita para que no empecemos con esas ideas el año que entra. Ajá, sí, sí, desde ahorita para que, nada, de que ya guardé el papel para, luego me daba risa que, que guardaban el papel y desde cuando me decía, ay, este es para el regalo de tal y resultaba que era la bolsita que le había dado a esa misma persona. Pero si esta bolsita yo te la di el año pasado. Así guardaste el regalo, o ese que le, lo que llamamos el roperazo, ¿no? Ay, sí. De lo que no me gustó lo guardo. Bueno, a mí eso, eso realmente no, bueno, nunca me ha gustado, porque se me hace impersonal. Entonces yo, cuando algo definitivamente no, no me gusta, no va, no va conmigo, lo, lo llevo a algún, alguna casa hogar o alguna así, para que cuando hacen sus tianguisas o hacen sus bazares o sus tómbolas, o las tómbolas o las tómbolas de la iglesia que luego andan pidiendo regalitos, ahí lo puedes llevar y este. Sí, porque es como, como poco amoroso, ¿no? Porque además también lo va a guardar un espacio energéticamente, un espacio en tu casa. De lo que no te gustó. Ajá, y que sabes que nunca lo vas a usar. Simbólicamente lo que no te gustó y lo estás guardando ahí. Así es. Sí, hay, hay, hay veces que reciben uno muy amorosamente regalo y dicen, ay, qué bueno, qué bueno, muchas gracias por tu regalo, pero no es algo que vaya con uno. Ajá. Eso pasa a veces, por ejemplo, en los intercambios, ¿no? También pasa en los intercambios. De un trabajo que no, 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 no siempre toca a personas que te conozcan. Y hay veces que no es muy funcional. Fíjate que yo recuerdo ahora, ahora que pasó la, la Navidad y que veía yo las caritas de mis sobrinos recibiendo los regalos, recuerdo mucho una Navidad que yo, ¿te acuerdas de los juguetes de química de mi alegría? Ay, sí, yo tenía uno de, bueno, yo tenía uno de biología, el microscopio. Yo quería, yo quería efectivamente mi microscopio, ¿no? Entonces, pues, el Santa Claus un poco desviado, me trajo una, pues, una, un horno mágico. Ah, ya a mí sí me gustaba, yo tenía eso. Ay, no, yo hasta la fecha, ustedes saben, siempre les he fomentado que, pues, una de mis debilidades, yo no cocino. Ya a mí sí me gustaba, no cocino, pero en esa época como que tenía la intención. Tenías la intención, no, no, yo ni la intención tenía. Entonces, cuando veo mi regalo que era la cajota, yo dije, microscopio, ¿no? Ya tenía yo hasta los bichos que iba yo a ver. Y charrandán, era un horno mágico. Entonces, pasó. Y en la tarde, pues, me salía a jugar y entonces cambié mi horno mágico por unas cánicas. No quiero decirles cómo me fue, ¿verdad? Pero... Pero entonces yo, yo con toda esa asertividad dije, pues, es que, mamá, ¿por qué te enojas? Seguramente el Santa Claus no entendió lo que yo quería, pero yo no quiero un horno, o sea, de ninguna manera quiero un horno. Y con las cánicas, pues, medio me puedo divertir. Yo me acuerdo que yo, este, que lo que yo cambié fue una muñeca por unos abritones. Unos chicharrones de esos. Pues, sí. Es que se me antojaban y mi mamá había decidido que nosotros no comíamos eso. Bueno, en nuestra época, realmente, uno salía a jugar con todos los juguetes. Ahora, generalmente, a los niños, pues, les dan algo que los mantiene sentado ahí en la compu, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Ya piden diferente. Ya son otros tiempos. Son otros tiempos. Entonces, pues, podía salir ahí a cambiar, a ver qué cambió. Sí, ya me imaginaba. La cara de mi mamá, si todavía la recuerdas. Sí, ya me imaginaba. Pero bueno, pues, aquí estamos. Y vamos a, pues, a compartir con ustedes esos rituales de Navidad. ¿Tú eres de los que sale con las maletas y cosas? Ya he hecho lo de las maletas y sí me ha funcionado muy bien. Tú sabes que este año, por ejemplo, bueno, estuve viajando. Cada mes me fui, cada mes viajé y hubo meses en que me fui dos veces de viaje. También he hecho lo de ir pisando la moneda en el pie derecho, ponerte una moneda en el zapato, ¿no? Que vas, que para pasar, vas pisando la moneda y para tener abundancia. También he hecho el de ponerte los chones rojos y al revés y luego ya pasar las 12 voltearlos. Ajá. O los chones amarillos. Ajá. Lo de barrer hacia afuera. También hay otro de que es. Lo de las uvas. Lo de las uvas. En otros países se usa comer pan, ¿no? El panetone se lo comen, que es un tipo de pan italiano. O que a tu casa el primero que debe entrar sea un varón para atraer el éxito. Porque él, no porque solo los hombres tengan éxito, sino porque el éxito es energía masculina. Así es. Ajá. Entonces, que el primero que entre a casa sea un varón. Me acuerdo que mi mamá llegó una vez a una pareja a la casa a saludar y la que iba a entrar primero era la mujer. Pues no salió de tener, casi la taclea. La taclea. Oye, no sé qué, para qué. Y jaló al señor. Pasa, pasa, para que él fuera el primero que entrara. Me dio mucha risa esa vez. Sí, mi mamá sí era muy bruja. Y además, en teoría, a mí me encanta porque además se vuelve la fiesta muy divertida, ¿no? Porque cada quien está haciendo su... Su ritual. Sus diferentes rituales. Y este, pues sí, parece la casa de locos. Sí, sí. Sobre todo entre más personas hay, ¿no? Entre más personas hay, ya se vuelve, este, pues muy, muy, muy gracioso. Dependiendo que cada uno tenga sus objetivos. Podría ser una muy buena idea como que organizar los rituales. Es decir, ¿qué les parece si hacemos lo que siempre? Uno para el dinero, otro para el amor, otro para la salud, ¿no? Salud, dinero y amor. Y entonces, como que compartir esos rituales con la gente que acude. Ya sea que, por ejemplo, en mi caso, que mucho tiempo solo pasé en pareja el año nuevo. O ahora que ya como que hemos integrado a más personas. Pero bueno, nos vamos a ir a un corte y regresamos. Ya cada uno en su espacio. ¡Gracias! 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 Pues ya estamos aquí de regreso. Soy Leti Neri. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí ya ocupando el espacio. ¡Gracias! Sí. Pues queríamos hacer esa pequeña broma porque ustedes saben que aquí pues se hace broma, ¿no? Inclusive en los periódicos ponen noticias que no son reales en los programas de televisión. No, yo he hecho cada bromita del 28. No, no grosera ni de mala onda, ¿no? No, 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 no. Pero luego sí, este... Entonces queríamos que me vieran como bruja y a Gina como Ángel León. ¿No? Y pues ya estamos aquí y entonces pues vamos a compartir de nuestros rituales de los que pueden hacer que no... Pues que ya no son los conocidos. Sí, digamos, aportar algunos otros rituales aparte de los que ya veíamos en el bloque anterior, el de las maletitas, el de las uvas, que ese ya es clásico. El de la monedita. La barrida. La barrida, el de la monedita en el pie. También hay otros que meten, sacan y meten, sacan y meten dinero en su cartera. Ese es el de los chones, que ya también lo dijimos. Sí, sí. Y vamos a compartir un ritual para el amor, un ritual para el dinero y un ritual para la salud. Muy bien. Entonces, ¿quieres decirnos por favor el de las semillas que necesitábamos en el corte? Ah, sí. Ese yo lo uso como de abundancia. Ajá. Ponemos es en un pedacito cuadrado, porque recuerden que el cuadrado es el que genera estabilidad en el universo. Ajá. Porque el garbanzo simboliza la fuerza. Vamos a poner la semilla del maíz, porque el maíz simboliza el oro. De hecho, pues por eso tanto ritual en, cuando hay la cosecha, ¿no? Exacto. Representa la fuerza del sol. Representa la fuerza del sol. Ajá. Vamos a poner las lentejas, porque representan la abundancia. Ajá. Vamos a poner el trigo, porque el trigo, como esos campos, como esos trigales, cuando está el sol, y ellos ya crecieron lo suficientes y agachan. Ajá. Entonces es como símbolo de humildad. Ah. Entonces ya llevamos el garbanzo, que es la fuerza, el sol, que es el maíz, las lentejas, que es la abundancia, el trigo, que es la humildad. Le vamos a poner frijol, porque es el que nos enseña que podemos florecer muy rápido. Solo es desearlo. Si tú recuerdas en la escuela, ¿cómo nos enseñaban que algo puede florecer? Es con el frijolito, ¿no? Con el frijolito, con algodón. Con algodón y agüita. Ajá. Y al otro día ya estaba ahí saliéndole la... Entonces, recordarte que tú también, cuando tienes alineadas tus emociones, pues puedes florecer muy rápido. Y tenemos el arroz, que es una semilla muy, muy dura, pero cuando tú le das ese calor, cuando lo cocinas, se vuelve pachoncito y suavecito. Entonces, el arroz nos va a recordar el amor. Como con amor, la semilla más dura, el corazón más duro, realmente puede ceder. Y vamos a poner las semillas de mostaza, muy poquitas, porque recuerdas que son negras. Entonces, en ese semillero, al ver esos puntitos, también voy a recordar que esos pensamientos negativos, una de dos, se pueden volver como esa semilla de mostaza, que si tú te la pones en la piel, te lastima, o puede cobijarse con todas tus demás semillas y realmente ya no se ven, ya no se ven. Y recordar que tú puedes transformar tus pensamientos negativos, cobijándolos con amor, con humildad, con sabiduría, con todo lo que te dan las demás semillas, y le pones siete moneditas de uso, que sean, pues ya no hay color oro, ¿verdad? Pero como las de cincuenta centavitos. Que son como tirándole a dorado. Tirándole a dorado. Y ya cierras tu molotito, tu semillero. O las de 10 pesos, hay unas que se ven doradas. Ah, sí, todavía se ven doradas. Y ya cierras tu molotito. Entonces, esto es simbólico, puede ser un molotito muy chiquito, y yo lo que acostumbro es regalar un molotito a cada una de las personas que están. Y a veces hacemos una cazuelota con esas semillas y cada quien lleva su cucharita y se sirve. Y se sirve. Y se sirve. Ese es un ritual que nosotros hacemos para Año Nuevo, para mandar, pues, bienaventuranzas a todo mundo. Y, pues, de lo que te sirve, lo puedes seguir, este... Haz de cuenta, si es un invitado con esas mismas semillas, puede intencionar más semillas para que regalen su casa. En mi familia hacían un círculo bíblico y les enseñaron otro ritual. No se me hacía muy, muy ortodoxo o católico, pero... Pero bueno. Bueno. Ponían, hacían una pirámide con las doce veladoras, una para cada día de la providencia, y las ponían en triángulo. De hecho, ves que ya venden unas cajitas hasta así. Ajá, sí las ponían en triángulo. Ponían una charola grande, ponían las doce velas en triángulo, luego ponían semillas de varias, también ponían así de varias, que me parece muy bien integrada ahí, como tú acabas de decir. Ponían doce monedas de la menor denominación, o sea, de cincuenta centavos, así, ponían las doce monedas y llevaban uvas y llevaban tres panes que hubieran hecho sin levadura, que sirven muy bien las semitas. Hay hasta de una marca ahí comercial, las semitas las venden hasta en la tienda y llevaban las tres semitas. Entonces, todo eso lo llevaban a bendecir. A veces el padre nos quiere bendecir porque dice, ¿qué es eso? Ajá, es lo que te iba a decir, porque yo cuando llevo a bendecir mis semillas, pues normalmente van camaflujeadas. Ajá. Encima llevan las veladoras normales. Sí lo hacían. Ajá. Uno de los últimos años ella dijo al padre que quiera eso. Pero este, pero en realidad no tienen, no tiene maldad alguna. Pues no. No, 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 no. Las semillas. Solo que lo ven diferente. Sí, como, porque obviamente es como muy, 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 muy hacia el, hacia el campo, hacia la cosecha, ¿no? Ajá. Entonces, las veladoras en el momento que dan las doce se encienden, o sea, se voltean y se encienden y se pasea por toda la casa con ese, con esa charola. Ajá. Ah, ¿y se encienden todas? Ajá. Se encienden las doce y se pasea por toda la casa. Hasta, me acuerdo de mi mamá paseándome, me da escalofrío. Ajá. Se pasea por, por toda la casa con el pan, las semillas, las monedas, las uvas y las, y las veladoras prendidas con la charola. Sí, sí. Era una charola muy grande y muy fuerte, ¿no? Sí, sí. Y se paseaba, de adentro hacia afuera se paseaban mi mamá y mi papá con las semillas. Mis papás tuvieron un tiempo en que no había abundancia en la casa, mi papá se quedó sin trabajo varias veces y fue a partir de ese momento que, que empezaron a hacer este ritual recomendado por la señora que llevaba el círculo y nunca faltó más, ¿eh? Ajá. Nunca faltó más. Y entonces ya se paseaban por toda la casa, de adentro hacia afuera y al final ya dejaban todo sobre la mesa del comedor y apagaban todas las velas, solamente dejaban prendida la del enero. La del enero, creo. Ella la ponía mi mamá en su vasito y las demás las ponía y las guardaba. Entonces, las semillas las guardaba en un saquito rojo. Ajá. Y ese saquito rojo que ella misma hacía, ella misma cocía con su energía, lo ponía arriba de la puerta de la cocina. En la puerta de la cocina de la casa de mis papás tenía como la puerta y luego arriba como una ventanita, entonces la ponía entre la puerta y la ventanita porque ahí quedaba como una requisita. Ahí la ponía. Las uvas, bueno, se ponían en la mesa ya que íbamos a cenar. Y las monedas, que eran doce, cuatro las guardaba mi mamá en su monedero. Tres las guardaba en su monedero porque eran doce. Tres las guardaba en su monedero para la abundancia de la familia. Tres se las daba a una amiga, que bueno, esas monedas eran súper poderosas porque mamá tenía fila, así. Casi, casi tenía que llevar cada año hasta cincuenta muertas porque sí era una cosa. Entonces, tres se las daba a alguna amiga que el principio nada más le decía a una amiga, oye, veo que a lo mejor necesitas abundancia. En tu vida te doy las monedas. Entonces, como eran como dadas con mucha fe y con mucha energía de maquia y como seguramente aunque mamá no lo hubiera aceptado, ella también. Tan bruja, claro. Entonces, tenía fila para ir por las monedas. Desde noviembre ya se las estaban pidiendo para asegurarse que les llegaron. Entonces, tres monedas se las daba a una amiga. Tres se las daba a una persona que pidiera dinero en la calle. En la calle. Entonces, no les decía nada, tenga señor, que su año sea abundante. Ahí sí no puedo saber qué pasaba, pero seguramente pasaban cosas buenas. Y tres las dejaba en la iglesia. Yo no las dejo en la iglesia, yo las llevo a una institución que acompañe personas o animalitos o alguna causa. Entonces, siempre llevo las tres monedas a la casa, me quedo con tres monedas, doy tres a una amiga y así, ¿no? Entonces, tienen que ser esas doce monedas. Y todo eso tiene que ser en el transcurso de los primeros días, los tres o cuatro primeros días. Y bueno, ya dijimos de las semillas, el pan. El pan lo parte el hombre de la familia o la persona que preside a la casa. O sea, en este caso, mi papá. Pero puede ser, si hay un hombre de mayor jerarquía, por ejemplo, un abuelo, puede ser el abuelo. En el caso de que no haya un varón, puede ser una abuela. Tiene que ser alguien que tenga jerarquía. La jerarquía. Alguien de, digamos, tipo cludo en la casa. La madre, el padre, el abuelo, la abuela, o sea, alguien que sea de jerarquía. Si hay un varón, tiene que ser varón, no porque digamos que los varones algo en especial, sino porque es energía del sol. Por la energía. Estamos hablando de que es energía del sol, energía masculina. Entonces, se parte, cada pan se tiene que partir en nombre, en este caso, si se trata de algo relacionado con lo cristiano, en el nombre del padre, el hijo y el Espíritu Santo. En el caso, por ejemplo, de lo que decíamos en el programa anterior, en el nombre del sol de la mañana, en el nombre del sol del mediodía y en el nombre del sol del ocaso. Perfecto. Pero ahorita que regresamos, le sigo contando sobre el pan porque ya está. Está muy rico, sí. Sabe rico. Sabe anís. Ay, mira, nada más. Bueno, pues vámonos a un corte y regresamos. Y ya está. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si son 300 personas es un panesote, ¿no? Si son cuatro, pues se parten cuatro cada pan. De tal forma que a cada persona le toquen tres pedacitos de pan. Entonces ya cada grupo familiar sabrá de qué tamaño. O sea, cada persona va a tener pan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o del Sol de la Mañana. Del Sol de Mediodía y del Sol de la Tierra. Sí, cada persona tiene que tener sus tres panes. Y ya eso se come primero, mientras ya está la veladora ahí de enero, se come primero antes de la cena que se sirva. Y cada uno la cena que considere. Y entonces, pues mis papás encontraron una nueva forma de conectarse con la abundancia gracias a este ritual. Durante toda mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, mientras mi mamá vivió, este ritual se llevó a cabo. Alrededor de treinta y tantos años lo llevó a cabo, este ritual, mientras ella estuvo en este plano de conciencia. Muy bien. Y entonces, digamos que al sonar las doce, iba a pasear. Sí, y paseaba de adentro, de afuera se paraba en la puerta y entraba, pero por todas las recámaras, por el baño, por cada recámaras. Nosotros vivíamos en un departamento, en una casita chiquita, pero por todo, 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 los patios, hasta los perros así, ¿no? Los patios, por toda, toda, toda la casa. Gina, y por ejemplo, si vamos a cenar fuera, llegando, ¿lo podremos hacer? Se puede hacer dentro del año. Ah, ok, del día primero. Dentro del año, ajá. Ah, ok. Y prender tu veladora. A mi mamá no, mi mamá era así, que no le gustaba salir con tal de poder hacer su ritual. O sea, no, no, yo me voy antes o me voy después, pero ahí tenía que estar en la casa. Ok. O llegaba corriendo a hacerlo, porque sí, sí es muy importante tener. No, y además es la, es la fe con, con lo que haces. Cualquier, cualquier ritual, creo que nosotros hemos dicho muchas veces que no son las cosas, los elementos del ritual, los que generen la magia. No, la magia la generas tú. Así es. Con tu fe, con tu intención, con tu voluntad y con tu conexión con la divinidad. Así es. Entonces, es, es bien importante que aquello que tú vayas a hacer, de nada sirve que hagas todos los rituales que te dicen en todos los programas o que lees en todas las revistas, si no tienes fe. Si no tienes fe y conciencia en que quieres hacer un cambio. Así es. Otro ritual, bueno, ese digamos que era el de la abundancia, ¿no? Ese era de la abundancia, aunque bueno, ponían una intención en cada una de las, de las cosas que ponían. Había veces, por ejemplo, que había un enfermo en la familia, entonces ponían la intención de la salud. Ah, ok. O ponían la intención del amor, ponían la intención de cualquier, cualquier intención que había aquí dentro, dentro de este ritual. Este era como un gran ritual que unía a la familia, que yo creo que, que eso es lo importante. Sí. Un ritual para la salud que a mí me ha gustado hacer, el año pasado no lo hice por algunas circunstancias, pero que me gusta hacer constantemente, es el de bendecir el agua. Consigo agua de manantial, hay marcas de agua de manantial, no decimos nombres, pero me gusta ponerla, darle un poco de reiki, si las personas saben, saben de reiki. Le pongo un poco de, le pongo runas, por ejemplo, le puedo poner la runa lagos, la runa fejo, la runa urus, que es la runa de la salud. Se la marco así con los dedos, toco la campana o toco un cuenco. Tengo un cuenco de cuarzo grandote y tengo un cuenco pequeño y toco el cuenco alrededor del agua, pongo algunos cuarzos. De hecho, el cuarzo rosa, después de lavarse muy bien, podemos poner una jarra de cristal, podemos poner un cuarzo rosa adentro, ya limpio, por favor, adentro del agua y dejarla ahí un ratito. Eso hace que el agua se potencie con la energía del amor y puede funcionar como agua de salud. Y si tú quieres ponerle aparte reiki, ponerle las runas, puede funcionar muy bien como agua de salud. Es importante que el agua siempre, que el cuarzo siempre esté limpio. No vamos a poner el cuarzo ahí, como lo compramos ahí en el tianguis. Tiene que estar limpio y la jarra también muy limpia y ahí le podemos poner el agua que vamos a beber. Hay quien prefiere ponerlo en un cristal azul, también es posible, pero pues basta tener una jarra de cristal o una botella de cristal, de esas que están vendiendo, una botella de vidrio, y ahí ponerle adentro del cuarzo rosa. Puede ser en forma de corazón incluso. Ese puede funcionar para la salud y para el amor también. ¿Tú tienes algún ritual? De la salud, el agua como tú más o menos la haces, nada más que yo no le pongo las runas, sino lo que le pongo es códigos numéricos sagrados. Entonces también a la botellita de agua le escribimos con plumón verde el código numérico sagrado de lo que creamos que nos hace falta. En este caso, pues yo le pongo al arcángel Rafael, que es el 29. Ah, el 29. Y entonces, haz de cuenta, le quito la etiqueta, porque ya son otros códigos que vienen ahí que no nos interesan. Entonces le pongo primero mi fecha de nacimiento en puro número, para que sepan que esa agua es mía, y la intención con los códigos numéricos sagrados. Tú sabes que de Agesta en Internet, bueno, consigues códigos. Sí, hay códigos de muchísimos temas. Para muchísimos temas, en específico si tienes alguna manifestación física de algo en lo particular, pues ahí puedes ponerla, intencionarla. Y esta agua también, yo no le pongo adentro el cuarzo, sino que yo la pongo en un platito rodeada de los cuarzos de Venturina. Como los imanes también, ya ves que puedes poner el imán desde el lado negativo, desde el lado femenino, debajo de la jarra o pegado a la jarra, y también hacen que esta agua sea más ligera, sea agua de agua alcalina. Y otro ritual, bueno, que no es de amor, es de armonía para la familia, es año con año lo vamos cambiando, es la semilla de la vida, iluminarla. Como mandala. Como mandala. Entonces la ilumino porque ves que tu energía va cambiando. Entonces la ilumino, siempre me pongo musiquita, siempre es una, pues un papelito así, o sea, te tardas media hora, pero buscando lo mejor para la familia y ya que está, lo recorto y lo pongo en la entrada. O sea, de alguna manera que sea el símbolo de que cuando llegues lo veas y digas, allá afuera se queda todo y aquí todos estamos en paz. En paz. También se pueden poner tres monedas en triángulo pegadas en la entrada de la casa, en la parte de atrás, como una protección del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. O se puede poner runas, la runa Algis, por ejemplo, de protección atrás de la puerta, también para proteger lo que entra en ese año a partir de, en ese año. También se puede poner los borreguitos, por ejemplo. Yo los borreguitos más bien, mágicamente, prefiero usarlos cuando nacen los primeros borreguitos, que es más o menos en febrero. Pero hay muchas personas que la imagen del borreguito la usan como imagen de abundancia, que se coloca también detrás de la puerta. Detrás de la puerta, en la perilla, ¿no? De la puerta. En la perilla de la puerta o junto a la entrada. Y ahí también se puede, se puede poner el borreguito. Y para el amor, la abundancia, se puede poner un arreglo con manzanas naturales, manzanas rojas, en un plato así bonito. Se puede poner un poco de miel y canela. Y canela. Y eso se puede poner como un centro de mesa para atraer el amor y la unión en la familia. También, y ese además se puede quedar ahí y no le pasa nada. No, no le pasa nada. No le pasa nada, es increíble porque yo recuerdo que la primera vez que me comentaron de ese, dije, ay, se va a llenar todo de hormigas, ¿no? O se va a hacer perder las manzanas, pero no. No, no le pasa nada. Realmente pones así tu platito de cerámica, tu, no sé cómo pongas tú la canela, yo la pongo como en cruz. En raja, en cruz. En raja, en cruz. En su manzanita ya la bañas con la miel y no le pasa nada. Y sí, es la armonía. Y bueno, la casa siempre, en esta época me gusta que huela a manzana y canela. Y que manzana y canela porque esos son aromas de abundancia. Y además como que se te quedan anclados, ¿no? Los hueles y dices, ay. A abundancia. Y eso es importante porque así te reconoces viviendo en abundancia y en conciencia de abundancia. Así es. Pues vámonos a un corte y regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ya estamos de regreso. Fíjate cómo se pasa el tiempo cuando estamos a gusto, nos sentimos acompañados de estas mujeres divinas. Ustedes recuerden que nos pueden ver todos los miércoles a las 8 de la noche o los viernes en nuestra repetición a las 12 del día. Y si ustedes quieren que se trate algún tema en específico, pues mándenos ahí en las redes. Gina Cárdenas o Georgina y Jen Cárdenas Corona en Facebook. Y o en Facebook en Todo Está Bien o Leticia Verónica Nery Guzmán. Como decía mi abuelita, para servir a Dios y a usted. Ahí estamos, mándenos sus comentarios, sus sugerencias para ir enriqueciendo este programa que con mucho amor hacemos para ustedes. Pues muy bien. Pues vamos a continuar aquí con los rituales de Año Nuevo. Que decíamos, ese de manzana también es muy, muy padre. Y quiero, para la salud, también recuerdo uno que es bañarse, ¿no? El primer día del año con, pues con esa agua que sale de las hierbas mágicas. O sea, que le ponemos romerito, que le ponemos... Pirul, tiene que ser un árbol, siempre tiene que haber un árbol. Bueno, tiene que ser un árbol que puede ser, este, el pirul o y... Lavanda, puede ser también, albahaca. Lo que yo no recomiendo es bañarse con canela. Ya me decía mi maestra de magia que era bastante irritante y se me ocurrió bañarme con canela y pues sí pasó lo que había dicho. Se puede usar, por ejemplo... Tenía buena la razón. Tenía buena. Yo uso la canela en los pies de las personas cuando se trata de equilibrar un poco la glucosa, de que la energía esté más relajada. Pero sí, definitivamente bañarnos con canela no, pero se puede bañar pirul, poner flores, algunas rosas, por ejemplo. La rosa es la flor de mayor vibración. Se puede poner romero. Romero siempre, siempre y cuando no haya presión alta. Si hay presión alta, tampoco recomendamos que se bañen con romero. Y sí, y si quieres conseguir pareja, pues con rositas y miel. Así es, pero sin canela, por favor. Sin canela, sí. No nada más las rositas y la miel y ya pones a hacer ahí tu tecito y al final pues te enjuagas con ese tecito. Y también recomiendo trapear con agua de coco la casa. Ese puede ser desde el 31. Se trapea la casa de derecha a izquierda y de adentro hacia afuera y se saca. Si, por ejemplo, hemos dejado entrar a nuestra jefa porque nos pasamos quejando de la jefa o a otras personas que no serían muy bien recibidas en casa, pero que nosotros hemos estado hable y hable y hable de ellas, dando una energía, podemos anotar en una hoja el nombre de esa persona y barrer hacia afuera diciendo muchas gracias, yo te traje, te devuelvo a tu espacio, te devuelvo tu energía. Así es. Porque muchas veces traemos a las personas y no queremos traerlas a la realidad. Inconscientemente. Las llevamos a vivir a nuestra casa. Así es. Luego podemos pasar un poco de agua de coco de izquierda a derecha en cada una de las habitaciones. Se pueden poner en un aspersor. Lo vamos a poner en un aspersor por toda la casa porque el agua de coco quita la energía que no está muy equilibrada y va poniendo energía de abundancia en la casa. Esto, pero sí es antes de la cena. Antes de la cena. La limpieza energética tiene que ser antes de que acabe el año y antes de que hagamos todos nuestros rituales. Sí, yo creo que eso sería como lo primero que hay que hacer y recomiendo que al menos cada 28 días se haga ese cambio de sacar la basurita desde la intención no solo de limpiar, sino no de limpiar físicamente, sino de limpiar energéticamente y luego pasar el agua de coco. Cada 28 días en luna menguante sería bueno hacer esa limpieza. Muy bien. Y yo, pues como fiel seguidora de los ángeles, tengo algo muy particular que hago, que es el espíritu envolvente del próximo año es el arcángel Miguel, porque comenzamos cuando en un domingo, el día primero es domingo, entonces el espíritu que envuelve es Miguel. Y a partir de ese domingo, los primeros siete días, que son los siete arcángeles, me pongo un detalle en la ropa para recibir la energía del arcángel. Recordando que el domingo, pues es Miguel, que nos va a dar fuerza, nos va a dar valor, nos va a dar guía. El lunes es Jofiel, que nos da sabiduría, belleza y empleo. Que es con el color amarillo, un detallito amarillo. ¿El domingo de qué color? Azul. Azul. El lunes es amarillo, el martes es rosa con el arcángel Chamuel, que es para el amor, amor propio, amor incondicional, amor de pareja, amor, en todas sus acepciones. El miércoles es el arcángel Gabriel, que es, ya habíamos visto, es pureza, es cuidado de la familia y es también comunicación, es un detalle blanco. El jueves, pues es el arcángel Rafael, el ángel de la sanación, con un detalle verde y que sana todos nuestros aspectos físico, mental, emocional, económico, todo lo que tú quieras. Y el viernes, el arcángel Uriel, con un detalle naranja, que es para abundancia, pero también para paz interior. Porque el arcángel Uriel nos dice que cuando hay equilibrio entre nuestra vida material y nuestra vida espiritual, todo lo tenemos. Y el sábado concluimos con el arcángel Zadkiel, con un detalle morado, que nos va a ayudar a transmutar todo lo negativo en positivo, a encontrar alegría en nuestra vida. Entonces yo los primeros siete días me pongo un detallito, que el anillo, que el arete, que algo para conectarte con esos colores y tener como la confianza y la certeza de que los arcángeles me van a acompañar durante todo el año. Pues muy bien, ya se nos acabó el año, ya se nos acabó el programa y pues les agradecemos mucho habernos acompañado en estos programas de Mujeres Divinas. Mujeres Divinas, regresamos el próximo año para seguir compartiendo y seguir siendo mujeres poderosas, porque ya saben que si sana una, sanamos todas. Así es, estamos unidos para sanar, es una bendición que nos hayan acompañado y que tengamos la fortuna de estar con ustedes cada miércoles a las ocho de la noche y esperemos que sea por muchos programas más durante el año que entra. Muchísimas gracias por compartir, muchísimas gracias Lina por este honor de estar aquí las dos aprendiendo juntas y llevándote este mensaje pues de unión, de amor y nuestros mejores deseos para ti y para toda tu familia. Bendiciones, ahora sí que nos vemos el año que entra. Hasta la próxima.